La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que la noche de este martes fue recuperado el carro tanque que contiene ácido fosfórico, el cual provocó la emisión de una alerta en 14 estados del país, luego de ser robado violentamente la noche del lunes en esa misma entidad. Elementos de la Policía Estatal ubicaron la noche de este martes el carro tanque, cargado con 35.720 litros de ácido fosfórico en forma líquida. La unidad fue localizada abandonada a un costado de la carretera federal San Martín Texmeluca 9J5, a la altura de la comunidad de San Jerónimo Tianguis Manalco, en el sitio solo estaba el carro tanque y no fue ubicado el tracto camión tipo Kenworth T-800, año 2012 con placas 116EU9 y número económico T-158. La noche del lunes, al filo de las 23 horas, sujetos armados robaron el carro tanque y un tracto camión tipo Kenworth de arrastre pasando la caseta de Texmelucan, tras la emisión de la alerta, autoridades de diversos estados como Puebla y Tlaxcala implementaron protocolos de búsqueda. La zona fue resguardada por elementos de la policía estatal a bordo de 9 unidades, a la espera de personal del Ministerio Público Federal y una grúa de arrastre para su traslado y resguardo correspondiente, ya que el ácido fosfórico en forma líquida es una sustancia altamente peligrosa que puede ser fatal si sin ala o se absorbe por la piel. Se espera que la autoridad competente de mayores informes durante las próximas horas.